Pues a todos, soy Vicencio y os traigo un vídeo que os dije que os tenía que traer un vídeo muy interesante con todas las rachas ocultas del nuevo DLC Invasion de los 4 mapas multijugador Así que bueno, vamos allá que si no me quedo aquí sin vídeo para explicaroslo Primera racha, mapa de Mutini En este mapa hay dos rachas, vale, la primera racha la que me sale ahora es el bombardero de cañón Aquí la vais a ver, bueno, siempre completando el desafío con el maletín Toda la historia que tampoco me voy a meter ahí porque ya lo sabéis de sobra Pero bueno, aquí se me quedó como medio bugueado Pero bueno, al final lo cojo, bombardero de cañón Y resulta que es un barco, vale, un barco pirata como ese que veis ahí Pero bueno, es un barco que atraviesa la isla, vale, y va tirando cañones Nada de matanza ni nada, yo creo que es una racha bastante modesta Sinceramente, bastante, bastante modesta Así que bueno, aquí veis como me mata el bot Por cierto, es contra bots porque en públicas me va a costar mucho sacar las rachas Ya que tenéis que tener suerte de encontrarte el maletín Luego hacer el desafío y es muchísimo tiempo Así que como os lo quiero enseñar las rachas, pues simplemente contra bots Pero bueno, aquí veis como veis los cohetes esos Va destruyendo así un poco las maderas y tal, un poco de animación Creo que se carga uno o dos enemigos como muchos O sea que tampoco es nada del otro mundo Así que bueno, al caso, estaba aquí buscando lo que es la racha, ¿no? De dónde venía Resulta que me asomo por aquí, veo el barco y digo Hostia, vale, vamos para allá Y resulta que como os digo, es el barco que va atravesando Lo que es la isla, ¿no? Porque estamos en una isla, entonces va atravesándolo Va tirando el cañonazos y tal Pero vamos, nada, ninguna racha así Destructora, destructora Siguiente racha de este mapa, nos sacamos otra vez el desafío Y nos vamos a aquí, ¿vale? Donde voy a tirar el paquete, evidentemente lo puedes tirar donde te salga de los huevos Pero bueno, cojo el paquete y resulta que se llama tripulación fantasma Esto cuando lo coges automáticamente crea dos bots, ¿vale? Dos, bueno, sí, dos bots por así decirlo, ¿no? La racha es dos piratas que van uno con unas magnum duales, ¿vale? Y el otro va con un cuchillo Aquí veis como me mata el bot al del cuchillo Y yo diciendo, madre mía, vaya chusta de racha Pero bueno, la cuestión Que yo supongo que una publica seis contra seis, ¿no? Pues le costará mucho matar más a los bots Porque no van a estar pendientes de los bots, ¿no? Evidentemente, aquí los bots, pues evidentemente Yo solo me había puesto un bot aliado y yo Entonces, era mucho más fácil matarlos Pero bueno, al caso, aquí voy persiguiendo al tío A ver lo que hace, lo que no hace Simplemente va buscando por ahí a la gente Es como el miembro de pelotón este, ¿no? Que tiras con las rachas de ayuda Pues lo mismo, aquí veis como mata ese tío Nada del otro mundo, así que nada Dos rachitas en este mapa Que bueno, para innovar en el juego están bastante bien Y vamos allá, siguiente mapa Vale, aquí lo vais a ver Mapa de Departed Aquí mato al tío esto mientras tiraba el paquete Y esta es la racha, una de las rachas más chetadas Aunque la racha más chetada ya os la diré En el siguiente mapa Porque la verdad, madre mía, lo que revienta Pero bueno, aquí convertimos en el mariachi de la muerte Nos convertimos en una especie de maniac, algo así Bueno, no es un maniac Pero bueno, un tipo de armadura más fuerte Con unos revólver, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es ir a piñón Como veis, es por infrarrojos, ¿vale? Vemos a los enemigos Pero esto tiene una cosa curiosa Y es que cuando matamos a un enemigo Creamos automáticamente un bot de mariachi de la muerte Aquí me lo habían destruido Pero aquí veis como mato al enemigo Sale un bot de mariachi, ¿vale? Es lo mismo que tú Simplemente que va por ahí matando a su rollo, ¿vale? Sigue, hace la misma función Va con dos revólver, lo que sea Y solo podemos crear dos, ¿vale? Aquí veis como mato a ese tío Y como yo veis en el minimapa Ya tenía dos flechas azules Pues no puedo Aquí veis que me acaban de matar a uno Pero vengo yo por aquí Mato al siguiente enemigo Y volvemos a crear otro bot ¿Veis? Mato Y volvemos a crear otro bot Solo se pueden tener dos bots Más tú en este caso Así que esta racha, la verdad Esta racha no la he visto en online No la he sacado aún en online Pero tiene que tocar los cojones Que no veas Porque sois tú Y dos bots más O sea que en verdad los enemigos De pasar a un 6 contra 6 Pasáis a un 9 contra 6 Aunque sean dos bots Pues oye Dos bots acabáis de ver ahí Las doble kill que se acaban de llevar ¿No? En la feed Así que como digo Mapa de departe Simplemente creo que la vida No se regenera, ¿vale? De este De esta racha no se regenera Es igual que un maniac Así que bueno Iba yo por aquí Matando a piñón Y la verdad Cuando se te destruyen a uno Volver a regenerar No, la verdad es que está bastante chetado Está bastante chetado Porque tenéis que tener en cuenta Que si al principio, ¿vale? Imaginaros que os la sacáis Creáis dos bots Y cuando los matan Ya no aparecen Pues oye Vale, ¿no? Pero es que si los matan Y tú vuelves a matar Y vuelves a hacer bots Pues telita O sea que la verdad Bastante bien Yo creo que se lo han currado bastante Así que nada Vamos a pasar al siguiente mapa Mapa de favela Aunque bueno Aquí os traigo un poco más de gameplay Porque quería ver como Como vieses cuando me matan Aquí estaba yo muy rojo Me quedo sin balas Y ya está Simplemente acuchillo a este tío Me matan Y nada más Cuando te matan a ti Desaparecen los bots ¿Vale? O sea, tus bots que habías creado Siguiente mapa Mapa de favela Hace 130 Mítico de toda la vida Pero mítico, mítico Calcadito Cuando cambiamos de mira, ¿no? Pues o sea Si acercamos más Es un tipo de arma Si nos acercamos más aún Es otro tipo de arma Aquí veis desde la mira más lejana Que es simplemente un cañón Luego veis aquí la mira mediana Que tira una especie de cañones, ¿no? Más seguidos Y luego veis la mira de más cerca Que es como una torreta, ¿no? Aquí la veis Simplemente hace 130 de toda la vida Aunque en este mapa Cuesta de matar Cuesta de matar Porque realmente Si te sacas esta racha Y los enemigos se meten en las casas No vas a matar una mierda Vamos a ser sinceros No vas a matar una puta mierda Pero ¿A qué contra bots? Pues bueno Tampoco creo que os creáis que mate mucho Me costó pillar el truco Ya ni me acordaba de manejarlo O sea, podéis flipar Así que nada Aquí ves a este tío Que ni lo mato Chaval, o sea, madre mía Qué triste Que ni mato al tío ese Así que vamos al último mapa La racha más chetada para mí Mapa de Pharaon Bendición Danubis O sea, la racha más chetada De este Call of Duty Ghost Después del Predator Entre el Predator y esta Porque el Predator te mataban Y tirabas una quema ahí, ¿no? Automáticamente tirabas una quema Que destruías a todo el mundo Pero mapa de Pharaon Bendición Danubis La racha más chetada del juego para mí Bajo mi punto de vista Y en qué consiste, ¿no? Nos sacamos la racha Bueno, nos sacamos el desafío Y cogemos el paquete Al coger el paquete Tenemos todas las ventajas del juego Durante un tiempo Ahora os voy a explicar No sé si es durante un tiempo O cuando te suicidas ¿Por qué digo cuando te suicidas? Pues bueno Cojo, ¿vale? Aquí me mata el bot Tal, digo Madre mía, se me ha perdido la racha No, pues sigo teniendo Todas las ventajas del juego Las sigo teniendo Ahora vais a ver Como vuelvo a morir Y las sigo teniendo Otra vez todas las ventajas del juego Ahora vais a ver Como me salta el El ojo de halcón Vais a ver que pongo Star Para que veáis que no tengo ojo de halcón En las clases y nada O sea que es Todas las ventajas del juego Y resulta que lo que he dicho Por tres suicidas Porque resulta que Cojo, ¿vale? Me mata aquí el bot Ahora me va a matar Luego creo que muero otra vez O algo así Y cojo Y me suicido, ¿no? Digo, hostia Voy a ver si suicidándome Sigo teniéndolo, ¿no? Total, que tiro la granada Y cuando reaparezco Ya no lo tengo Entonces me quedé rayado Y digo Igual es porque me he suicidado O igual es porque justo en ese momento Se me ha acabado el tiempo Por cierto Aquí me comen los escarabajos Como me caen estos asquerosos Pero bueno Aquí veis Vuelvo a morir Vuelvo a seguir teniendo las rachas Yo aquí diciendo Madre mía Que hiper chetados Imaginar Yo esto no lo he comprobado aún Si es por un tiempo Si es Porque te suicidas Aquí veis que moro Lo sigo teniendo Y yo digo Coño, me voy a suicidar A ver si es que se me vaya La racha esta, ¿no? Total, que me suicido Y se me quita No sé si es porque se acabó el tiempo Porque me suicidé No tengo ni idea Así que si podéis votar este vídeo Os lo agradecería muchísimo Porque cuesta grabarlo Cuesta todo eso Así que nada Si deis un like se agradece un montón Y muchas gracias chavales Adiós